Hoy Colombia se juega su partido más importante, tal vez el partido más importante de su vida, el partido de defender la democracia, el partido de defender nuestra historia. Dialoguemos, escuchémonos, pongamos todos. Aquel que tienes al lado, aquel que tienes al frente, es un hincha de este equipo que hoy nos convoca, Colombia. Nuestro país hoy nos requiere más unidos que nunca. Escuchando, construyendo en equipo, actuando en equipo, somos colombianos. Comparte este video y sumemos entre todos. Colombia nos necesita.